La voz de El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimadísimo Ángel. Muy bien, aquí aprovechando para saludar a todos nuestros amigos de RR Noticias que nos escuchan esta mañana. Qué gusto saludarte. No me dio COVID. Lo que pasa es que se me atoró la saliva ahora que salimos al aire. Bienvenido, doctor. Evidentemente, pues el gran tema de las últimas horas ha sido la partida de Isabel II. Y obviamente, pues lo que viene a continuación es un análisis de lo que le espera al Reino Unido y particularmente a Carlos III. Pero primero, si te parece, como parte de esta conversación, dame un punto de vista siempre generoso como lo haces de lo que ha significado la presencia de Isabel II en la historia del mundo contemporáneo. Claro que sí, Ángel. Fíjate que esta personalidad que acaba de partir nos deja una visión de reinado de 70 años, una actividad muy, pero muy prolongada, incluso más que la reina Victoria en su momento, en otra época, y que tuvo un símil así de prolongación de reinado similar. Sin embargo, vaya, en el siglo XX y lo que ha sido trascender al XXI, Isabel II, vaya, ¿qué nos deja? Primero, yo creo que atestiguar grandes momentos de la historia del siglo XX y desde luego la transición al siglo XXI, los cambios, las situaciones que se han enfrentado, y además, en especial, fíjate, convivir con primeros ministros, yo recuerdo por acá, revisando aquellos años en los que ella tuvo este privilegio de estar, pues sí, como reina en el Reino Unido, valga la expresión, pues imagínate desde Winston Churchill, pasando por Margaret Thatcher, recuerdo también por David Cameron y más, entre otras personalidades. Entonces, justo, justo cuando va siendo esta frontera, por así decirlo, cuando Boris Johnson ha sido el primer ministro hasta apenas días atrás, ha sido como que ya el parteaguas. Ahora que se ha ido esta semana y que ha pasado este fallecimiento, pues nos deja una visión de que parte, se va de la escena mundial, una gran personalidad que ha aportado mucho, que ha servido mucho para la estabilidad internacional, para el mismo Reino Unido, no se diga la dirección en momentos difíciles, muy, muy complicados, una personalidad que deja un gran vacío, no solo para el mundo, también para el Reino Unido. Muchos la han calificado ahora en estos análisis a posteriori, durante las últimas horas, como la última gran monarca. ¿Qué significa eso? Porque a lo mejor nosotros, es más, yo lo veía, uno de los diarios de circulación nacional, puso todo el tema de la reina en la sección de gente, en el tema, digamos, del espectáculo, cuando en realidad es un asunto político. Y yo creo que es un pequeño detalle que nos vislumbra la importancia que ha llegado a tener la monarquía a lo largo de la historia de la humanidad y que evidentemente ha pasado por tiempos mejores y ahora son para muchos simples instituciones simbólicas, por llamarlo de alguna forma. Pero la Isabel II, que asumió el trono en 1952, se encontró un mundo donde evidentemente la monarquía pesaba, donde había cosas muy importantes en las que tomaban decisiones justamente los monarcas. Y hoy justamente pareciera que son ya meros símbolos para muchos y ahí es donde también van a venir los retos en los años por venir con los países, por ejemplo, de la Commonwealth y el legado que tendrá que mantener Carlos III ahora que llega al trono. Así es, Ángel, completamente de acuerdo con esto. Y es que una institución monárquica y en el pasado, el diseño de 1950, y lo que representaba la fuerza, el poder, la gran capacidad de interacción, interlocución, por supuesto, con distintos actores. Y bueno, ¿y por qué también en el detalle de ver con gente del mundo del espectáculo y por qué esta personalidad finalmente rompió paradigmas? Y por ello se puede ver a lo largo de los años, pues, encuentros con deportistas, con artistas, con cantantes, músicos. En fin, algo que fue realmente, yo creo que una forma de cultivar gran simpatía, que tuvo también gran retribución y que ahora, bien, para la otra parte que ahora es mencionado, el Reino Unido va a enfrentar un reto tremendo para lo que concierne a Carlos III. Yo siento que a lo largo de los años el reinado y la figura monárquica, pues, ha venido a ser prácticamente un simbolismo, porque lo que ha quedado para esta época sí ha sido visto como figura decorativa en alguna forma, pero representa gran, pero gran valor para las estructuras, claro, de gobierno y lo que igualmente representa. Entonces, esta figura, y que si estamos de acuerdo con que tiene ahora un simbolismo, vamos a decir, a lo mejor peso relativo en la política, Carlos III va a tener como reto fundamental ver cómo acrecentar las expectativas, porque, claro, ahora los nuevos tiempos marcarán gran capacidad de interlocución para poderse disponer a estar presente en distintos escenarios. Tienes toda la razón. Lo que va a tener que asumir en lo inmediato, pues, evidentemente, todos los protocolos en torno a los funerales de la reina Isabel, pero lo que vendrá también en lo inmediato, pues, son estas voces de independencia de algunos de los países, inclusive, ya olvídate de la Commonwealth, sino del Reino Unido. Pienso en Irlanda del Norte, pienso en Escocia, donde en los últimos años se han venido incrementando estas voces para salirse precisamente del reino y mantener una independencia. Es uno de los temas con los que va a tener que lidiar en lo inmediato, Carlos III, ¿no? Lo es, por supuesto, estimado Ángel, y es que las estructuras políticas también han cambiado. Yo creo que son tiempos como para pensar, fíjate, una cosa muy interesante, la fragmentación de estados. Es un tema de carácter internacional donde, por ejemplo, el Reino Unido, que ha tenido una visión de cohesión, por así decirlo, yo creo que esta misma puede empezar a despuntar hacia una, pues, ahora sí, fragmentación en los próximos años. Yo no descarto que eso pueda darse y, además, también dentro de la Commonwealth, algunas expectativas que tengan alguna posibilidad de manejar en la misma dirección. Así es, otras naciones de la mancomunidad también seguramente aprovecharán este momento de transición entre este interregno, como le llaman, para, pues, lógicamente ir buscando también sus posibilidades de independencia. En Australia se ha hablado durante muchos años también de este tema y sería tal vez la posibilidad de asumirse de una buena vez por todas como nación independiente, como tantos otros. Y el tema no es nada más decorativo, no es nada más que formen parte de una lista de países que están bajo la cobija del Imperio Británico, sino que, lógicamente, pues, eso hace que también pierda peso, pierda, digamos, estructura y que pierda influencia la corona británica. Lo es, Ángel, y es que, efectivamente, los tiempos, como cuando le tocó a la Reina Isabel, desde luego no fueron fáciles, pero tuvo la oportunidad y la capacidad, como luego decimos, de hacer una lectura del entorno y saber cómo mediar entre distintas circunstancias, muchas de ellas muy difíciles, muchas de ellas favorables y por ello generó gran simpatía. Los tiempos por venir, Ángel, efectivamente, tampoco son tan favorables, conflictos, pandemias, igualmente retos económicos como los que ahora hay y donde precisamente el Reino Unido tiene en este uno de los, vamos a decir, puntos donde se observa un talón de Aquiles que toda la gente, además del gobierno, de la estructura gubernamental y ahora con Carlos Cercero al frente, ahora que se ha proclamado, evidentemente una primera experiencia que vamos a ver cómo sortea la circunstancia. Viene un momento muy interesante y estamos viendo a la historia ante nuestros ojos porque así como pasó con aquel 11 de septiembre o como les pasó a las personas que estuvieron presentes en el momento de la llegada del hombre a la luna, así nosotros en los años por venir podremos presumir que estuvimos presentes frente a un fragmento de historia y un cambio de guardia. Obviamente el deceso de Isabel II, pero la llegada de Carlos III al poder con lo que eso implique justamente para el Imperio Británico. Por supuesto que lo es, Ángel. Yo creo que nos quedamos con esta reflexión. Se acabó una época. Estamos en transición hacia una nueva. ¿Qué nos deparará? No lo sé. Ahora sí que todos somos testigos, como bien lo dices, en esta mención estamos atestiguando grandes momentos de la historia mundial. Y es parte justamente de esta recomposición de fuerzas en la geopolítica. Por supuesto, sí. Reino Unido, bien, como lo mencionas, las capacidades. El poder es muy diferente en esta época, 2022. Ahora sí que pues gran trabajo que tendrán que hacer sus estrategas, Carlos III, la gente del gobierno, para saber cómo van a salir adelante. Tienes toda la razón. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. Siempre interesantísimo platicar contigo. Al contrario, mi estimadísimo Ángel, gracias por la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos de RR Noticias estos grandes temas de carácter internacional. ¿Es viernes? ¿Cafecito, doctor? Por supuesto, tengo mi propuesta de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca. ¿Cuál, cuál? Muy bien. Yo traigo hoy de Chiapas. ¿Cómo ves? Perfecto. Vamos a buscar uno también. Muy bien. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por supuesto que sí, estimadísimo Ángel. Un gran saludo a todos y deseamos que tengan extraordinario viernes y también un gran fin de semana. El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Son las 8 y 32. Regreso enseguida contigo. En resumen, RR Noticias. Impactando a Querétaro, minuto a minuto. El municipio de Querétaro tendrá actividades por las fiestas patrias desde el 12 de septiembre, empezando con las celebraciones del barrio de la Cruz, además de ferias artesanales y ceremonias del grito de independencia en todas las delegaciones. Así lo informó el subsecretario de Gobierno, Joaquín González de León. No se prevén modificaciones a los horarios de recolección de basura durante las fiestas patrias, pues se mantendrán guardias de personal para garantizar que los residuos sean retirados de las calles y papeleras de manera normal. Así lo aseguró la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre. El gobierno federal solicitó dos partidas para la Guardia Nacional en el presupuesto 2023, que en conjunto suman 50 mil millones de pesos. La Commonwealth, o Mancomunidad de Naciones, es una asociación voluntaria de 56 países independientes, casi todos los cuales estaban anteriormente bajo el dominio británico. Y tras el deceso de la reina Isabel II, el rey Carlos III asciende al trono y ya se enfrenta a la posibilidad de que varias naciones ya no lo consideren su jefe de Estado. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. RR Noticias. RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís. RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de... RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de...